El evento de verano más grande del sur de la Florida ya está aquí Festival Independencia de Colombia Domingo 17 de junio En el Camden y Corp Con siniestra Dandón Víctor Magal El grupo Nietzsche El Vígono de Oro Luego Omega Y muchos más Con presupoletas Festival Independencia de Colombia ¡Gracias!